Una de las cosas más importantes es el plan de ordenamiento territorial, y para eso sí se necesitan bastantes datos técnicos que nos los da la población. Entonces, yo como quedé ahorita aquí, me voy a enfocar en lo que es la parroquia de Salango, y en sus mayores necesidades, para de ahí formar el plan de planificación. Dentro de la elaboración de esta planificación, dentro del POT, sin duda, hay voces como la de ustedes, donde hay propuestas en lo que tiene el sector, de Ayampe en este caso, las tunas y todo lo que es la parroquia de Salango. Sí, así es, hay muchas propuestas. Principalmente, pues, no es organizarnos como comunidades, y primero saber qué es lo que queremos, cómo nos vemos en un futuro, y de ahí buscar las alternativas para lograr esas metas. Por ahora, puedo decir, pues, en infraestructura hay mucho que hacer, pero más que todo hay que hacer en organización, ordenamiento primero de las comunidades, y bueno, pues, ir avanzando de una forma consciente, de una forma organizada.